Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Amante incómoda de Benji Barra reaparece. La supuesta amante de Benji Barra regresó a las redes sociales. Aunque se desconoce si el romance con el cantante continúa, Michele pasó estas fechas al lado de su familia. A tan solo unas semanas que saliera a la luz la historia de amor que estaba viviendo Benji Barra con su corista, a quien le lleva más de 20 años de diferencia y con quien vivía un romance de juventud, hace unas horas la amante reapareció en redes sociales. Y es que recordemos que ante esta situación, Benji y Selena del Villar a través de un comunicado de prensa externaron que seguirían luchando por su familia y su amor de más de 30 años. Asimismo, reiteraron a su público que efectivamente el cantante sostuvo un romance con alguien más, pero que fue en el lapso en el que Selena y él cedieron un tiempo. Aunque Michelle Álvarez no quiso decir nada al respecto, y hasta se alejó de sus redes sociales, no fue hasta hace unos días que regresó a ellas y dejó en claro que poco a poco está saliendo de esta situación en la que estuvo envuelta. Rodeada de su familia, la corista de Timbiriche pasó el 24 de diciembre en su natal Monterrey, y aunque varios de sus seguidores la cuestionan sobre el romance con el también actor, ella prefiere seguir guardando silencio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!